Suscríbete, suscríbete, suscríbete a Cat Gameplay, suscríbete y deja un like, suscríbete a Cat Gameplay, wow, 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 suscríbete. Muy buenas a todos, bienvenidos aquí a Cat Gameplay, bienvenidos a un nuevo capítulo del gatito Tony y sus amigos. No puedes ver, los gatitos están malos, ¿qué les pasa? Están malos, dime el gatito, ¿están malos? ¡Todos! ¡Todos! ¡Ángela también se ha clavado una astilla! ¿Y a ti qué te pasa, Hank? ¿Tú? ¿Qué te pasa a ti? ¡Oh! ¡Ginger se ha mareado! Está muy malo, fijaos que todos estén enfermos, hay que curarlos, hay que curarlos a todos. No puede ser, no puede ser, Ben también está mareado, Ben está mareado. ¡Y Ángela lleva una astilla! ¿Pero qué te has hecho, Ángela? ¿Dónde te has caído? ¡Vamos a curarte! ¡Pero si te dije que tuvieses cuidado, que jugases con cuidado, Ángela! ¡Y no hay manera! ¡Mira qué astilla te has puesto! ¡Ahora te tengo que poner el aspirador! ¡Oh! ¡Oh! ¡Menos mal que te has curado, Ángela! ¡Menos mal! ¡Venga, siguiente al médico! ¡Te toca a ti, Tom! ¿Y a ti qué te pasa, Tom? ¡Oh! ¡Tienes hipo! ¡Tienes hipo, Tom! ¡Te puedo dar un susto y igual se te quita! ¡Nada! ¡No hay manera! ¡No hay manera, Tom! ¡No se te quita! ¡Pues te voy a dar con un maquillo! ¡Poma, poma, poma, poma! ¡Hala! ¡Curado! ¡Ginger, ven aquí! ¡No te vayas! ¡Venga, que hay que ir al médico! ¡Uy, qué mareo! ¡Pero bueno, Ginger! ¡No habas bebido nada! ¡Uy, que Ginger ha tomado algo y se ha mareado! ¡Pero si te he dicho que no tomes alcohol, Ginger! ¡Venga, inyección! ¡Si es que os lo tengo avisado, ¡no bebáis nada! ¡Le toca a Hank! ¡Venga, ven! ¡Tú también has bebido! ¡Si es que os hicisteis una fiesta entre tú y Ginger! ¡No podéis beber, que os siento muy mal! ¡Venga, pues tú también, inyección en el culo! ¡Venga! ¡Venga! ¡Y le toca a Hank! ¡Y el Hank tiene hipo! ¡Venga! ¡Venga, Hank! ¡Ya estás curado! ¡Vamos! ¡Le toca a Beca! ¡Oh! ¡También estuvo en la fiesta, Beca! ¡Y se ha mareado también! ¡Pues toma inyección! ¡Venga, en el culo! ¡Venga! ¡Venga! ¡Venga, ven! ¡Haz el pis con Tom! ¡Bueno! ¡Que mal huele! ¡Pero lavad las manos, hombre! ¡No hagáis eso! ¡Venga, Tom! ¡Lávate las manos! ¡Muy bien! ¡Venga, a la mesa! ¡Uy! ¡Ya estás ahí, Jim! ¡Llené la mesa! ¡Venga! ¡Siéntate aquí, Tom! ¡Venga, chicos! ¡A la mesa todos! ¡Que hay que comer! ¡Venga! ¡Venga, ven! ¿Quién falta? ¡Cuidado, Ángela! ¡Que ahora viene Hank! ¡Venga, ya estáis todos ahí en la mesa! ¡Muy bien, chicos! ¡Ahora a comer! ¡Venga! ¡Tengo queso! ¡Seguro que os gusta! ¡Oh, qué guapo! ¡Qué bueno está! ¡Venga! Y ahora os voy a dar unas cebollitas ¿No te gusta beca la cebolla? Nada No le gustaba Tom ¡Venga! Pues os voy a dar chocolate ¿No queréis chocolate? ¡Pero si está buenísimo el chocolate! ¿Cómo nos gusta? ¡No nos gusta el chocolate! ¿Pero cómo es esto que nos gusta el chocolate? Pues nada ¡Venga, Tom! ¡Vamos aquí que creo que tenemos premio! ¡A ver, que me toca, Ángela! ¡Cincuenta monedas! ¡Venga, tus viajes! ¡Dos bolas de fuego! ¡Y el sombrero de cocinero que no está nada mal! ¡Bien, Ángela! ¡Venga, chicos! ¡¿Queréis ir de viaje?! ¡Pero primero que bañarse! ¡Ángela, bañate! ¡Que estás muy sucia! ¡Venga, bañate! ¡Que es muy buena el agua! ¡Venga! ¡Tú también! ¡Hank, al agua! ¡Oh! ¡Qué tenemos aquí! ¡Mira, ninja! ¡Han salido lechugas y tomates! ¡Si es que lo estaba pidiendo, Yehye! ¡Al fin! ¡Al fin, lechugas! ¡Y tomates! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Ahora quiero que me toquen unos buenos pepinos! ¡Venga, Agüita! ¡Aguita que mañana esto tiene que subir! ¡Y nos vamos de viaje! ¡Venga, que tenemos los viajes! ¡Uy, voy a ir a la zona de pundres! ¡Venga, chicos! ¡A ver qué me toca! ¡Moderas! ¡Bueno! ¡No está nada mal! ¡Oh, no! ¡Agaricaque! ¡Ya tengo! ¡No! ¡No me ha tocado nada bueno! ¡Vamos, Ben! ¡Es hora de jugar a la casa del árbol! ¡Bueno, tú primero aquí! ¡A hacer un castillo de arena! ¡Y Tom! ¡Sí! ¡Tom va a la casa del árbol! ¡Venga, chicos! ¡Tengo globos de agua para jugar! ¡Oh! ¡Hoy lleváis el pijama! ¡Así que os vais a empapar! ¡Tenéis mucho cuidado de empapar el pijama! ¡Ángela! ¡Tom! ¡Oh, te ha caído! ¡Tú, si es que te lo tengo dicho! ¡Ten muchísimo cuidado! ¡Inja eres muy malo! ¡Tiene muy mala uva! ¡Venga, Ángela! ¡Dispara, Hank! ¡Inja, dispara a Tom! ¡Quieren mojar todos a Tom! ¡Tona, Venga! ¡Y Venga, Tom! ¡Venga, Tom! ¡Venga, Tom! ¡Moja el ginger! ¡Ah, lo ha empapado! ¡Lo ha empapado a ginger! ¡Sí! ¡No toca al ginger! ¡Venga, seré Tom! ¡Toma! 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 ¡Ah! ¡Se ha empapado ginger! ¡Y ha sido el perdedor! ¡Ha ganado Tom! ¡No nos toca tirar de la piñata! ¡Que nos toca beca! ¡Pero si no hay nada! ¡Venga! ¡No hay nada! ¡Déjale a Hank! ¡Déjala a Hank! ¡No hay nada, Hank! ¡Lo siento mucho! ¡Le tocaré! ¡No hay nada! ¡No hay nada! ¡No toca Tom! ¡Está llaviendo Tom! ¡Genial! ¡Muy bien hecho Tom! ¡Oh! ¡Tenemos viaje! ¡Vamos a ir a la zona de pinturas! ¡A ver si tenemos más suerte por favor! ¡Gira un poco! ¡Gira un poco! ¡Oh! ¡Bueno un micrófono! ¡Oh! ¡Bueno! ¡Oh! ¡A ver Tom! ¡Vamos a probar el nuevo micrófono! ¡Espera! ¡Ven Tom! ¡Vamos a probar el nuevo micrófono! ¡A ver qué pasa! ¡Fijaos! ¡Tenemos dos micrófonos nuevos! ¡A ver qué dices! ¡A ver qué dices! ¡Yo también te quiero Tom! ¡No! ¡No hay gente de ahí! ¡Claro que sí Tom! ¡Eres el mejor! ¡No! ¡Jámonos de los diseños! ¡Me encanta cómo hablas Tom! Y ahora te voy a cambiar de nuevo el micrófono. ¡Qué bien lo haces Tom! ¡Ese micrófono es guapísimo! ¡Qué bien lo haces Tom! ¡Ese micrófono es guapísimo! ¡Claro que sí Tom! ¡Sí es genial! ¡Me encanta ver cómo hablas por mí mismo! ¡Claro que sí Tom! ¡Es genial! ¡Me encanta ver cómo hablas por mí mismo! ¡Vamos a la cama Tom! Y hasta aquí el nuevo capítulo del gato Tom y sus amigos. Estamos en el día 87, espero que os haya gustado mucho. Como veis los gatitos se han curado, también Becca se ha curado, Hank y Ben también. Así que estamos muy contentos y nos vemos aquí en Cat Gameplays en el día 88. ¡Un saludo amigos! Suscríbete, suscríbete, suscríbete a Cat Gameplays. Suscríbete, déjame un like, suscríbete a Cat Gameplays. ¡Wow wow 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 wow! ¡Suscríbete! What's up are ya de nuevo video date? Can you tell me how it's on youtube,老 que la visité?